Jesús 1.72 Jesús 1.72 Así, con estas palabras, salimos llenos de entusiasmo y alegría a llevar la buena noticia del reino. Como Jesús nos dijo, no llevamos nada para el camino, pero tampoco nos hizo falta. Y es que cuando confiamos en Él y le servimos, Dios nos provee de todo lo que podamos necesitar. Los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. 20 años llevando palabras que iluminan.